Bien, listo. Entonces, aquí en FOTOR tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de collage, tenemos la opción de editar una imagen o de tomar una fotografía directamente con nuestra cámara. Lo que vamos a hacer es que vamos a pinchar aquí en editar y tenemos una serie de fotografías aquí. Esperen un segundito que yo tengo una carpetita que dice artesanías. ¿Listo? Bien. Entonces, toda esta serie de fotografías artesanales yo las he tomado con mi teléfono. O sea, no crean que les estoy haciendo la trampa como lo hacen en los comerciales que toman fotografías con cámaras profesionales y las hacen pasar como su celular. No. Estas cámaras se han tomado con el teléfono. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de cuadrar una que veamos que está un poco oscura, que está complicada. cuadramos esta. ¿Listo? Esta fotografía es muy linda y se tomó en un webinar que se llama 5 tips creativos para fotografía. Pasen a verlo a artesanialdecolombia.tv. Es muy interesante. Listo. Aquí en la parte inferior tenemos lo que es efectos, ajustar, realizar, recortar y todas las opciones que nos puede dar Photoshop. ¿Bien? Pero entonces nos vamos a ir a ajustar. ¿Listo? Entonces, aquí ya empiezan a aparecer las opciones que yo les he explicado. Este es el brillo. Miren cómo aumenta el brillo. ¿Listo? Si se dan cuenta que no toda la fotografía aumenta de color y cuando aumenta máximo de color tiende a volverse de color azul. Entonces, ahí es donde empezamos a tener mucho cuidado. Nuestra fotografía en realidad está en cero. Aquí la podemos ver en el valor cero. ¿Cuál es la idea de la edición de una fotografía? Y les va a parecer curioso. Y es que no se debe notar que fue editada. Esa es una de las cosas que pronto uno nunca le explica. Entonces, voy a sumarla a brillo más 5. Y más 4. Ahora voy a pasar al contraste. Miren lo que me hace el contraste. Si ven que los colores no me los disminuye, sino lo que hace es que me modifica el color negro. Entonces, si yo quiero que la fotografía se vea un poquito más nítida, le subo el contraste. Ahora, vamos a saturación de color. Saturación de color. Miren lo que está pasando con los naranjas. Le voy a bajar toda la saturación. Quedó blanco y negro. Pero, ¿qué va a pasar? Blanco y negro es una opción de fotografía muy buena. Pero, si yo tengo un producto de color, pues le estoy perdiendo toda la calidad al producto de color. Entonces, lo que yo empiezo a desarrollar es que lo voy a subir. Pero, aquí también nos podemos ir al otro extremo. Que es que el rojo, el naranja y el amarillo estallados. Entonces, ya no se ve tan interesante. Vamos a lograrlo en un punto medio donde le demos una buena intensidad. ¿Listo? Algunas aplicaciones tienen como esta que se llama mejorar nitidez, viñetas, sombras y demás. Dependiendo de la aplicación les van a aparecer más o menos opciones. ¿Listo? Esta, sencillamente lo que me va a dar es que se vea como si estuviese un poquito más enfocada. ¿Ven? Viñeta. Lo que me va a hacer es que me da un borde oscuro. Si lo alcanzan a ver alrededor de la imagen. Pero, pues, esta casi nunca me gusta. Sombras, temperatura, tono, eliminar ruido. Que ya con una fotografía les explicaré qué es el ruido y el tono. Cuando yo ya tengo mi fotografía lista, le doy en el chulito abajo a la derecha y quedó mi fotografía. ¿Ven? Bien, pero bueno, digamos que esta fotografía era fácil. Esta fotografía en realidad no era un reto así que tengamos. ¿Listo? Vamos a elegir otra fotografía que sea un poquito más cercana. A ver, esta. Listo. Esto es una barca de los espíritus. Entonces es una fotografía cercana que muestra todo. Pero, si alcanzan a notar ahora sí que la barca se ve amarilla. No es que el amarillo no esté, pero si ustedes suman en toda la fotografía, se dan cuenta que toda la fotografía se ve como con un tono amarillo. Entonces, aquí es donde empezamos a cuadrar la saturación de color. Porque miren qué pasa cuando yo aumento la saturación de color. Se me vuelve todo completamente amarillo. Entonces, aquí la saturación de color me va a dar un poquito de... Miren, vamos a hacerla acá. Está en cero. Vamos a bajar un poquito la saturación de color. Y quedó la fotografía muy pálida. Pero entonces la complementamos con el contraste. Entonces ya los negros sí parecen de color negro. Y ahora vamos a darle... Por acá debe estar. Saturación, nitidez, temperatura. Temperatura, listo, el tono. Temperatura. Y le aumento un poquitico la temperatura. ¿Listo? La imagen pareciera que no estuviera editada, pero ya se pasó por un filtro de color. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a pasar a Photore. Para que podamos ver que las aplicaciones móviles también se pueden desarrollar de forma... de escritorio. Bien. Vamos a ingresar. Para Photore. Listo. Ingresamos a Photore. Entonces, ahora, ya en Photore ya editamos. Ahora nos vamos a poner a hacer cosas un poco más movidas. Listo. Ahora, Photore tiene tres opciones. Editar, collage y diseño. Cuando en la parte de editar tenemos opciones... Listo. Miren. Tenemos bastantes opciones para desarrollar. Entonces, digamos, vamos a hacer una portada de Twitter. Entonces, Photore empieza a buscar las imágenes. Ellos tienen unos tutoriales automáticos cuando es la primera vez que ingresan. Entonces, vamos a hacer la portada de Twitter porque queremos arreglar nuestra red social de Twitter. Entonces, vamos a elegir una imagen horizontal. Listo. Bien. Entonces, aquí vamos a poner... Vamos a colocar... No sé. Sombreros. Listo. Y vamos a importar la fotografía. Esto es prediseñado. Digamos. Entonces, también es bastante útil porque podemos entrar a desarrollar muchas, muchísimas opciones con los formatos prediseñados. Bueno, en este computador creo que no tengo como muchas imágenes. Vamos a ver. Artesanita. Estas. Digamos. Vamos a utilizar esta imagen. Esta imagen, si la tomamos en exportes a mí. Listo. Bien. Ahí, ¿qué está haciendo? Nos subió nuestra imagen. Ahora nosotros la empezamos a ampliar. Listo. Bien. A esto es a lo que yo me refiero. De que la imagen puede, digámoslo así, recortarse. Aquí vamos a recortar la imagen. Vamos a tratar de traer esta opción para adelante. No me está dejando. Sí, tranquilos. Me pueden ir haciendo preguntas. Mientras tanto, no, no hay ningún inconveniente. Bueno, Ángela de Pilar Parra nos pregunta. ¿Cómo sé que está bien el enfoque? ¿Cómo sabes que está bien el enfoque? Esa pregunta está buena. No, es muy sencillo. La pregunta es que, ¿cómo sé que una fotografía está bien enfocada? Cuando el borde es claro. Esta imagen, casualmente, la que estamos viendo acá, tiene un enfoque claro sobre la imagen. ¿Cómo te das cuenta tú? Mira, voy a tratar de acercarme. Bueno, pues cuando me acerco, ya sé un poco más pixelado. Si es que casi todo el borde del producto está enfocado. Pero entonces tú me vas a decir, ¿hacia el borde se ve desenfocado? Claro, porque es que eso me da la profundidad de que no es un papel. Es un producto con un volumen. Quiere decir que es curvo. Entonces, hacia los bordes tiende a verse un poquitico desenfocado. Pero si tú ves, todas las líneas hacia el centro están definidas. Ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que sí está enfocada mi imagen. Igual, digamos que si van a tomar fotografías con el celular. El celular tiene las opciones que donde ustedes toquen con el dedo es el punto de enfoque. Entonces, si tu producto es muy pequeño, lo que tienes que hacer es acercarte un poco con el zoom para que la fotografía quede bien. Listo, bien. Entonces, ahora aquí ya tengo mi imagen. Yo no sé por qué no me la están viendo hacia atrás. Esto lo voy a poner al motor. Podemos darle control Z y no nos tiramos nada. Listo. Bueno, mientras Gaby, si quieres, nos puedes ir haciendo preguntas. No hay inconvenientes. Bueno. Nos dice, ah, bueno, entonces la vamos a dar para el final. Tiene otra pregunta acá. Nos dice, señor Carbajal, ¿es recomendable usar las mismas fotos de redes sociales para la página web? He visto que me baja la calidad al momento de subirla. Bueno, cuando hablamos de calidad, desde el tema se pone un poco más peliagudo por una sencilla razón. Si tú esas fotos las pasas por WhatsApp, ya le baja automáticamente WhatsApp la opción. Si esas fotos las descargas de tu red social, las fotos cuando se cargan a la red social están un poco más, ¿cómo se diría? O sea, en baja calidad. ¿Por qué? Porque en Internet el peso de una imagen tiene que ser lo mínimo posible. Pero cuando tú la subes a tu página web, que sí se puede, se pueden utilizar las mismas, no hay ningún inconveniente. Pero cuando tú la subes a tu página web, tienes que ver las opciones, porque pues hay diferentes tipos de páginas web. O sea, tienes que ver las opciones para que esa página se la suba en alta calidad. ¿Qué va a pasar? Si la subes en máxima calidad, la página se te va a poner lenta con 10 fotos. Entonces es bueno tratar de manejar una sola foto de buena calidad, que casi siempre es el banner, y las demás imágenes ya de una calidad media. Que si las puedes usar las mismas de redes sociales en la página web, sí, no hay ningún inconveniente que las puedas usar en redes sociales y en la página web, pero de todas maneras sí tienes que publicar muchísimo más en las redes sociales que en la página web. Digamos, tú haces una noticia, un post, ese post puede durar ahí un año y tú le dejas esa imagen, no la tienes que estar cambiando constantemente. Caso contrario, en redes sociales tienes que estar cambiando las fotografías todo el tiempo. Listo. Aquí ya, entonces es muy sencillo, ustedes le dan acá doble clic sobre la imagen, jalan la imagen y la cuadran según lo que ustedes estén desarrollando. Le dan a aplicar y ahí ya me quedó la fotografía. Aquí ya tenemos entonces lo que es el texto, que lo voy a colocar, yo creo que oscuro. Para que se den cuenta. Bien, si se dan cuenta entonces, Fotor me da miles de opciones para poder desarrollar. Y lo estoy haciendo en el computador, no me estoy tardando mucho. En realidad no, es que necesito cambiar un banner porque viene, que fecha viene ahorita, así como importante. 7 de agosto, entonces necesito hacer un banner para mi página web del 7 de agosto. Entonces quiero hacerla, desarrollarla y todo. Entonces empiezo a hacer mi banner y la verdad no me demoro mucho. Fotor lo interesante es que tiene muchísimas opciones prediseñadas para que ustedes lo puedan desarrollar. Porque estas opciones casi todas no están en el celular, por los recursos que consumen.